conferencia de prensa. La razón fue para aclarar las amenazas que vienen de parte dirigencialmente estos últimos días a las personas que me rodean y a mi persona. ¿Algo más se habló en la conferencia de prensa? Sí, aclaré todo lo que se tenía que aclarar. Lamentablemente ya vieron que el señor Soruco y su esposa interrumpieron la conferencia. Yo creo que por miedo a que se diga la verdad. Aquí nadie quiere desestabilizar nada. Yo no sabía que desestabilizar es decir la verdad en estos días. Y que él se haga al inocente, que a mí me sacan del equipo por mis condiciones deportivas. No, para nada. Ellos no respetaron primeramente el anterior contrato que yo tenía y mi pase que es 50% del club. Por regla. Y yo no les voy a dar ese documento a ellos porque no son personas de las que yo me puedo fiar o de que alguien se puede fiar. Ya nos traicionaron una vez y lo van a hacer una vez más. Aparte de eso hay otra verdad que quieras aclarar. ¿Cómo cuál? Hay muchas verdades que se puede aclarar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, simplemente las cosas que vienen sucediendo. Ustedes han visto. Si han interrumpido la conferencia de prensa que teníamos nosotros es porque tienen miedo, ¿no? No saben qué decir, no saben qué esconder. La verdad es que a mí me han venido a amenazar de muerte a mi casa. Me han enviado mensajes de amenaza. Y lo he hecho público. Yo no tengo por qué mentir. Y si algo me pasa, va a haber culpables, ¿no? ¿Puedes decir de tu bolsillo algún monto para esta directiva, Christoph? No, para esta directiva, no. Ellos dicen que no nos han pedido dinero, pero ahí está el tribunal de honor. Son testigos, ¿no? El día que hemos estado reunidos ahí en la C hasta la una y media de la mañana, de que sí realmente nos han pedido medio millón a cada uno. Y si no, que nos olvidemos del tema si al día siguiente no había el dinero, ¿no? Christoph, ¿piensa en las elecciones para San José? No quiero hablar de eso en este momento, pero si hay, como dije yo, deportivamente y dirigencialmente con Club San José me desvinculo totalmente, pero si hay alguien que necesite mi apoyo, no sé, moral, empresarial o algún consejo, yo le voy a dar el respaldo siempre y cuando sea un plan a largo plazo, serio y con un sustento económico viable, ¿no? Christoph, ¿tuviste algún contacto con Silvio Fontana? Sí, Silvio es mi amigo, ¿no? ¿Qué te propuso? No, no, él no me propuso nada, él tiene el interés total de poder ayudar al club y tiene la mejor predisposición, sé que él cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? ¿Cuál era el convenio que tendrían con la familia Sorujo y por qué se llegó a diferencias? Convenio, no había ningún convenio con ellos, nosotros los íbamos a ayudar de una manera buena, de buen corazón. Nunca les hemos dicho, don Marcelo, doña Patricia, nosotros los ayudamos, nosotros nos queríamos quedar a jugar, jamás, jamás se habló de eso. Ellos no tengo que decir a todo, a todo el mundo, pucha, yo tengo tanto, yo tengo cuánto, para nada. ¿Cómo queda la parte contractual en la parte deportiva con el tema de tu contrato? ¿Nos decías que tienes medio contacto todavía con el club? No, no, no tengo medio contrato, mi pase es del club, legalmente, ¿no? Mi contrato expiró ya, pero yo no puedo ir a jugar a una institución sin mostrar el contrato y el convenio que tengo con San José, del cual es 50% pase del club. Cristo, ¿tienes algún conocimiento de que los sorucos tuvieran algún contacto con Huáscar Antezana, etcétera? No, la verdad que no sé, alguna vez escuché que alguna vez se comunicaron para que se ayuden dirigencialmente en algunos papeleos, eso sí, lo digo siempre los en la lengua, pero después que tengan algún convenio entre ellos, no sé, y tampoco se sabría qué decirle. Cuando estuviste en La Paz, el caso de Don Serapio Merez, ¿es cierto que se le entregó a Don Serapio 7 mil dólares? Sí, es cierto, eso es totalmente cierto, le entregaron dinero a Serapio Merez. ¿A cambio de qué se...? De que él se retire de la dirigencia y que les dé vía transitoria a ellos. ¿Y ese monto, quién de ese bolso? De la familia Sorocco. Cristo, ¿tenías pensado hermano en La Plancha, se conocía ya más o menos algunos nombres? ¿El vecino además se cierran en las instituciones por parte de la convocatoria que ha lanzado de la Constitución Electoral, ¿estás estudiéndote hermano Paz al costado? Yo personalmente sí, tomo un paso al costado, de mi parte no hay ninguna plancha, pero si hay algún amigo o alguien que realmente va a entrar al club, pero con la predisposición de realmente ayudar en un proyecto a largo plazo y que tenga el sustento económico y que tenga la capacidad deportiva institucional, yo lo voy a apoyar, aunque sea dándole unos consejos o de la manera que él me pida el apoyo, así de fácil decirlo. ¿Estás denunciando a la policía las amenazas? Estoy ahorita con mi abogado hablando de todas esas amenazas, están investigando todo el caso y obviamente cuando pasa este tipo de cosas uno tiene que pedir garantías. Es mi vida la que está en riesgo, creo que pensaron que yo estaba solo, que no tenía familiares en Bolivia, pero se equivocaron, la verdad que se equivocaron. ¿Solamente tú recibiste esas amenazas o fueron tus compañeros también? Perdón, perdón. ¿Solamente tú recibiste esas amenazas o fueron tus compañeros? Solamente yo, porque ellos piensan que yo soy la cabeza de algo acá, yo no soy la cabeza de nada, simplemente yo di mi apoyo como jugador y como persona, porque yo soy orureño, y si alguien va a querer apoyar a las instituciones, son los orureños. Muchas gracias, Cristóbal. Las palabras del jugador Christophe Henningson, quien pues llamó en una primera instancia a conferencia de prensa y pues ya se va retirando, fue interrumpida justamente su conferencia de prensa. Llegó Marcelo Soruco, interrumpió, se retiró hoy, pero volvió al Cafe Center y pues siguió brindando las diferentes palabras que pues ustedes terminaron escuchando, él se retira de lo que en algún momento fue una plancha que estaba queriendo conformar, se retira y pues ahora deja, bueno, sus palabras, que la dirigencia actual de San José, a cabeza de la señora Patricia Flores y el señor Marcelo Soruco, puedan seguir su camino. Por su parte, el señor Marcelo Soruco indicó de que van a llamar a elecciones, hoy se están reuniendo, indica, con el Tribunal de Honor y seguramente en horas de la tarde, noche o hasta más tardar el día de mañana ya tendremos una fecha tentativa para las elecciones de plantel de San José convocada por la dirigencia. La Comisión Electoral, por su parte, ya ha convocado a elecciones y se está llevando a cabo aquello. Nosotros somos Andina Oruro y estaremos informándoles todo lo que es este acontecer deportivo a través de nuestra página. Que tengan un excelente mañana. Permiso.